¡Gracias! Lamentablemente el primer show lo vimos porque tenemos luz, después de eso se fue la luz y domingo tras domingo era una agonía para nosotros porque no podíamos ver el show y pendientes y Héctor pues nos mandaba sus videitos y con eso pues nos consolábamos, pero triste porque queríamos estar ahí viendo el show completo, apoyándolo y logramos perfectamente. Claro, yo creo que es un hijo único, yo se lo estaba comentando a él antes noche, yo le dije, yo miro alrededor y yo digo, yo creo que hicimos muy buen trabajo contigo porque tú eres un hijo excelente en todo el sentido de la palabra.